Hola amantes de la Kienkia, bueno estoy grabando un 14 de abril, hoy se estrena Juego de Tronos, no sé si se nota que soy bastante fan. Pero bueno, vamos al asunto científico. El vídeo de hoy trata sobre un tema que vosotros mismos escogisteis a través de mi Instagram. Y supongo que utilizaré esta dinámica en futuros vídeos para hacer siempre temas que os interesen a todos. El vídeo de hoy trata sobre el albinismo. ¿Qué es el albinismo? ¿Cómo se hereda? ¿Y de qué manera afecta a las personas que lo padecen? Hoy os explicaré todo esto en una nueva entrega de Conca de Potasio. El albinismo es una enfermedad genética de hipopigmentación, es decir, de poca pigmentación. Y la más conocida por sus características fenotípicas, por los rasgos físicos que se ven, es el albinismo oculocutáneo, aquel que afecta tanto a la piel como a los ojos y al cabello. Pero no pensáis que el albinismo es una única enfermedad. De hecho existen varias patologías donde depende de la zona que esté afectada tenemos un albinismo, por ejemplo el oculocutáneo o solo el albinismo ocular, pero también existen ciertos síndromes donde, además de otros síntomas, está este característico albinismo. Como pueden ser el síndrome de Hermansky-Pudlak Hermansky-Pudlak O el síndrome de Kediakigashi Kediakigashi Pues eso. En todas estas enfermedades genéticas lo que se produce es una mutación en los genes implicados tanto en la síntesis como en el transporte de la melanina, el pigmento que aporta la coloración a nuestra piel, a nuestros ojos y a nuestro pelo. Pero antes de meternos en faena y explicaros en qué consiste el albinismo y cómo afecta a las personas que lo padecen, voy a intentar explicaros un poco la base de la herencia genética de este tipo de enfermedades. El albinismo es un conjunto de enfermedades que generalmente se producen por herencia autosómica recesiva. Y voy a explicaros esto palabra por palabra. Bueno, los seres humanos tenemos un total de 23 parejas de cromosomas. ¿Parejas por qué? Porque uno de estos cromosomas lo vamos a heredar de la madre y el otro lo vamos a heredar del padre. Dentro de estas 23 parejas de cromosomas, 22 son los llamados cromosomas somáticos o autosomas. Y el último es la pareja de cromosomas sexuales, que son los que van a determinar el sexo de la persona. XX para mujeres y XY para hombres. El caso es que las enfermedades de herencia autosómica son aquellas donde las mutaciones se van a encontrar en uno de esos 23 cromosomas somáticos o autosomas. Bueno, esta parte era un poco más facilita de explicar. Ahora vamos a pasar a explicaros en qué consiste eso de la herencia recesiva. Bueno, los seres humanos somos organismos diploides, por esto que os decía de que nuestros cromosomas van en parejas. Pero no creáis que las parejas se forman de manera aleatoria, sino que los cromosomas que pertenecen a una pareja van a tener los mismos genes. Es decir, que nuestros genes en nuestras células van a estar repetidos. Si no habéis visto mi vídeo anterior en el que hablo de las mutaciones y de esto de los genes, de cómo se leen y lo que producen, os lo recomiendo para que entendáis un poquito mejor de lo que os voy a hablar ahora. Ahora, imaginemos que nos centramos en una pareja de cromosomas cualquiera y dentro de esta pareja en un gen. El gen del cromosoma de la madre y el gen del cromosoma del padre van a tener la misma función, aunque puede que no exactamente igual. Voy a poneros un ejemplo que yo sé que con esto de los ejemplos lo entendéis todo mucho mejor. Vale, vamos a pensar en un gen que codifica, por ejemplo, para el color de ojos. Imaginemos que de nuestra madre heredamos el gen que codifica para tener ojos azules y de nuestro padre cogemos el gen que codifica para tener ojos marrones. ¿Cómo creéis que será el hijo de estos dos padres? Me diréis, pues, no sé, verdes, así como entre medias. Pues no. La lectura genética y el peso que tienen los genes a la hora de heredar ciertos rasgos depende de muchos factores. Además que generalmente en un mismo rasgo interviene más de un gen. Bueno, esto es un poco lioso, vamos a centrarnos caso por caso porque si no va a ser un caos. ¿Cómo resumimos esto entonces? Que para tener albinismo vamos a tener que tener mutado el gen tanto en el cromosoma 1 como en el 2 de una pareja. Si solo tuviéramos mutado uno de esos genes tendríamos un fenotipo, es decir, unas características físicas normales y seríamos lo que se denomina portador del albinismo. Bueno, os voy a poner algunos ejemplos de cruzamientos para que veáis cómo se hereda el albinismo. En los siguientes diagramas que os ponga, si el individuo es completamente rojo, quiere decir que es albino. Si tiene un puntito rojo del centro, quiere decir que es portador. Y si no tiene nada, es que es normal y no tiene ningún gen mutado en su genética. Y también os voy a mostrar una serie de letras. La A mayúscula quiere decir que el gen es normal. La A minúscula quiere decir que el gen es albino. Y lo que muestro el conjunto de las dos letras es lo que llamamos genotipo. Genotipo es nuestro código genético. Y la expresión de ese genotipo, es decir, lo que se ve físicamente, es lo que os decía antes de fenotipo. Esto probablemente lo comente en más de un vídeo, así que quedaos con ello. Genotipo, el código. Fenotipo, lo que vemos. Según esto, un individuo homocigoto, es decir, con los dos genes iguales para la A mayúscula, tendrá un fenotipo totalmente normal. Un individuo heterocigoto, es decir, que tiene uno de cada, va a tener un fenotipo no albino, pero va a ser portador del gen del albinismo. Y un individuo homocigoto para el gen mutado, es decir, a minúscula, a minúscula, va a ser una persona albina. Lo vais cogiendo, yo sé que es mucha información, pero... Va a ir dando al pauso, si ves que tal, y lo vais repasando. Vale, pues ahora supongamos un cruzamiento, es decir, unos papis que tienen hijos. Supongamos que estos dos padres son heterocigotos, es decir, que ambos van a tener una copia del gen sin mutar, la A mayúscula, y otra copia del gen mutado, la A minúscula. Al juntarse estos dos papis, lo que van a tener es de excedencia de todo tipo. Una cuarta parte de sus hijos van a tener un genotipo A minúscula, A minúscula. Es decir, una cuarta parte de sus hijos va a tener albinismo. La otra mitad van a ser portadores, es decir, heterocigotos, con una copia sana y otra copia con el gen mutado. Y otra cuarta parte va a ser de genotipo totalmente normal, A mayúscula, y no van a ser ni portadores del albinismo. Ahora supongamos un cruzamiento en el que el padre, por ejemplo, es albino, y la madre no lo es, y sabemos, porque le hemos hecho un análisis genético, que tiene las dos copias del gen totalmente sanas, es decir, que es A mayúscula, A mayúscula. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Pues que absolutamente todos sus hijos van a tener un gen sano y un gen mutado, por lo que van a ser todos portadores del albinismo. Y si juntamos a dos albinos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que absolutamente todos sus hijos van a tener albinismo. Sí, esto parece todo muy fácil, muy sencillo, pero la verdad es que cuando te metes de lleno en lo que es la síntesis de melanina, te das cuenta de que igual no es tan fácil. Mirad, aquí os pongo lo que es la ruta de producción de melanina. Un montón de pasos y además hay varias melaninas, porque en función de cómo se sinteticen y de qué cantidad tengas de cada una, vas a tener un tono u otro en tu piel, en tu cabello o en tus ojos. Y aquí os pongo también el sistema de transporte de la melanina hacia las capas superiores, porque aunque sinteticemos correctamente la melanina en los melanocitos, que son las células de producción de melanina, también es importante que se produzca de forma adecuada el transporte de esta melanina a las capas superiores, donde van a poder ejercer su función de protección frente a la radiación ultravioleta. Con esto, ¿qué es lo que quiero deciros? Que hay multitud de genes implicados en todo este proceso. Y para que un individuo tenga albinismo, tiene que tener mutado el mismo gen. No vale tener mutado un gen del transporte y otro de la síntesis, porque el gen complementario va a ser capaz de suplementar esa actividad. Así que ese individuo lo que será es portador de dos genes distintos para el albinismo, pero no va a desarrollar el albinismo. Sí que es cierto que generalmente el gen más implicado en esto de los fenotipos albinos, es el gen de la tirosinasa, una enzima indispensable en la síntesis de melanina. Pero como os digo, realmente la herencia del albinismo es muy compleja y nada fácil. Por eso es una enfermedad tan rara y que tiende a producirse en ambientes en los que hay mucha consanguinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay endogamia, que se juntan primos con primos de toda la vida. Este es un grandísimo ejemplo de la importancia que tiene mezclar la genética. Que no es que lo diga yo, que es que lo dice la ciencia. Eso de tratar de encontrar una raza pura realmente no es bueno en términos de evolución. Pero bueno, yo en estas cosas mejor no me meto. Bueno y por último vamos a hablar un poco de cómo afecta esta enfermedad a las personas que la padecen. Evidentemente a todos lo primero que nos llama la atención cuando vemos a una persona albina es el aspecto estético. Ver a una persona totalmente pálida con los ojos tan azules que es que realmente son transparentes y con el pelo así a lo calés y... ¡Ay! ¡Qué bien traído eso! Es lo que más nos choca. Pero ese es el menor de los problemas para una persona que tiene albinismo. Pensad que la principal función de la melanina es la protección frente a la radiación ultravioleta. De manera que las personas con albinismo son extremadamente sensibles al sol. En lo relativo a los ojos, las personas albinas tienen muy poca tolerancia a la luz del sol. Siempre los verás con gafas de sol aunque el día esté medio nubladillo. Y además sus ojos son muy sensibles. Pueden tener patologías oculares y problemas de visión con una probabilidad muy elevada. Y si hablamos de la piel, evidentemente nada de eso de tirarse a la bartola al sol. ¡Quemadura asegurada! Y con ello el consiguiente aumento del riesgo de padecer cáncer de piel. Al no tener esta capa oscura de protección en la superficie de la piel, la radiación ultravioleta va a ser capaz de penetrar en capas más profundas. ¿Dónde va a ser posible que se produzcan mutaciones en las células de las capas más profundas? Es cierto que nuestro organismo es muy listo y la mayoría de veces que se producen mutaciones de este tipo, las corrige sin que dé lugar a mayor problema. Pero en el caso de una persona albina, estas mutaciones se producen mucho más a medudo y llega un punto en el que nuestro sistema de protección peta y evidentemente es mucho más probable que alguna de esas mutaciones prolifere y dé lugar a un cáncer de piel. Que además es de los más peligrosos por la alta tasa de metástasis que producen. Además, la melanina también tiene poder antioxidante, así que un factor más añadir en esa lista de riesgos. Así que ya sabéis, una persona albina no solo va a ser una persona que llame la atención físicamente, sino que va a tener que lidiar toda su vida con problemas de visión y con muchísimos tratamientos en la piel para tener todo el cuidado del mundo. Y bueno, aparte de eso, sabéis que en algunas culturas se considera a estas personas dioses. Y en otras, demonios. Yo es que alucino con estas cosas, de verdad. Bueno, también me gustaría hablaros de otro tipo de enfermedades que afectan a la pigmentación de la piel, como el conocido vitíligo, en el que hay parches de la piel que están con pigmentación y otros que no. Pero este tipo de enfermedades son muy diferentes y me parece que hoy ya no tenemos tiempo. Así que ya sabéis, seguidme en las redes sociales, en Twitter no soy muy activa, pero en Instagram pongo muchas encuestillas y cosas de estas para que me digáis de qué queréis que vaya el próximo vídeo. Y además me estoy planteando hacer un sorteo próximamente porque yo tengo también una faceta de artista. No sé si veis los cuadros del fondo. Y puede que sortee alguno de ellos, así que ya sabéis. Estad muy pendientes y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Conca de Potasio. ¡Adiós! Pero ahí está. ¡Que no! ¡Oye, Siri! ¡Siri! Mi Siri es un poco imbécil. Oye, no se está viendo la sudadera de Juego de Tronos tan mona. Afortunadamente tampoco se ve que estoy en pijama. Es domingo, ¿qué queréis? ¡Yo no estoy en Agmio!